Un estudiante de Ingeniería en Construcción de la Universidad Austral de Chile fue detenido por carabineros cuando recolectaba dinero en la vía pública para regresar a su facultad, en lo que es una actividad tradicional de los mechones que ingresan por primera vez a un centro de estudios superiores. De acuerdo a la boleta del parte policial, la extraña detención se produjo en calle Pérez Rosales con hierbas buenas en Valdivia, cuando carabineros detuvo al joven por ejercer acción con fines de lucro sin permiso municipal, por lo que fue llevado hasta la primera comisaría y derivado a un calabozo. La madre del estudiante, Sofía Quijones Díaz, acusó descriterio de parte de la policía luego que se le cursara incluso un parte que deben cancelar, lo que calificó como traumante para su hijo y toda la familia. En ese mismo sentido, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile, Pedro Ampuero, afirmó que no entienden el proceder de la policía y que es un absurdo. Según la información que manejo, me pareció un absurdo, me pareció una falta de criterio de parte de carabineros, andar aficionando mechones que piden plata porque es parte de las cosas que se hacen, aquí son sus vestimentas, y se les pide plata para poder volverlas a recuperar, que eso mismo después me ha ocupado en la mayoría de los casos para una fiesta o celebración de bienvenida que se le hace a los 80 nuevos. La familia de este joven estudiante detenido por pedir monedas luego del tradicional mechoneo no encuentran aún explicación válida por todo lo ocurrido y esperan a que la Fiscalía Militar se pronuncie al respecto.